Empecé a rezar, no por la duda. Me dijo, dale, reza Padre Nuestro, que todo el mundo. Ahí con la vela que era el arma ahí en el medio de la mesa. Entonces empecé a rezar y le di, y bueno, y encomendándole a María, ¿no?, su vida. Si hay alguien que nos puede enseñar a vivir una vida en el Espíritu, es María. Entonces, bueno, cuando terminamos de rezar, se levantó y se fue. Y yo, bueno, vení cuando quieras, y me respondió, ¿no?, se fue. Pero yo digo, ¿vieron cuando uno tiene esa ilusión? Digo, gracias Señor, te moviste, bendito sea, Señor, te alabo por el cambio que ya estás haciendo en Él. Era peor, como que fue peor después, ¿verdad? Cuando va el grupo, ¿no?, cuando voy a la parroquia, era como nunca cambiaba. Era, y me iba, empecé a ir todos los jueves a mi casa. Y parecíamos que cuanto más rezábamos, más rebelde se ponía este otro, ¿no? Entonces, yo no entendía nada, pero seguía rezando. Y no te pasa que uno empieza a orar por una situación y empieza a salir todo al revés, ¿no? Entonces, pero hay que seguir perseverando. Y después de un año de rezar el rosario, ¿sí?, con él, que iba todos los jueves a mi casa, con el arma ahí, ¿no?, me dice un día, cuando terminamos de rezar, bautizame, me dice. Yo no puedo bautizar porque no soy ni diácono. Entonces, me dice, bautizame, porque a mí nadie me bautizó, es que yo no puedo bautizar. Bueno, empezó a como de interpel, a querer que lo bautice. No, yo, entonces, yo digo, bueno, yo al Señor le echo un balde de agua encima, después que se bautice, el hombre padre, más vale, ¿no?, que se bautice después cuando quiera. Pero no, no, le dije, no, no, lo pensé por un instante, ¿verdad? Yo, bueno, abro la canilla y lo meto ahí. Pero le digo, no, 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 pues me dijo de todo, bueno, de todo se fue. Sigo, listo, a este no vuelve nunca más ya con esto. No, o sea, ahí estaba el sábado. Y el sábado por primera vez habló, ¿no? Y dice, cuando terminamos de hablar, que seguía nadie sin escuchar, nosotros hablábamos porque teníamos boca, entonces había que hablar, ¿no? Y bueno, pero el Señor igual va haciendo su obra, ¿no?, va haciendo su obra. Y él dice en un momento, voy a decir algo, ¿no? Y todo, él era un líder, era su líder, ¿no? Entonces voy a decir algo. Entonces todos, obviamente, escuchándolo, y dice, me voy a bautizar, dice, y... No, dando oportunidad que nadie diga nada, ¿verdad? A mí no me sale cómo lo hace, ¿no?, pero cómo lo dijo, pero bueno. Y todos quedaron en un silencio sepulcral, ¿verdad? En un silencio y Claudia, que era una prostituta que iba al grupo, ¿no? Dice, a mí tampoco nadie me bautizó. Yo también me bautizo, dice. Era como, bueno, ¿quién quiere más? Y otro también, y otro también, y otro también, y otro también. Y como, él quiso bautizarse, ¿qué? La mayoría quiso bautizarse. Digo, eso era el mover del Espíritu. Digo, ya este Espíritu Santo es maravilloso. Entonces, empezamos a prepararnos para el bautismo y algo empezaron a escuchar, ¿no? Algo empezaron a escuchar. Y cuando iban a bautizarse, me decía el padre, habla con ellos por las armas. Dice, porque, bueno, teníamos miedo que un día, viste, va a sonar algo, no sé, un tiroteo dentro de la parroquia. Entonces, le digo, mira, yo que sabía que tenía que hablar con él, ¿no? Entonces, le digo, mira, no podés llegar a la pila bautismal, le digo, el revólver ahí, ¿no? Entonces, habla con tu gente, ¿no? Y si querés, bueno, las podemos guardar y cuando se van, habla con ellos. Bueno, tranquilo, me dice. Entonces, habló y llegamos a un acuerdo, ¿no? Cuando entraban, me acuerdo que teníamos dos bolsas de alpillera, se dice acá, igual, grandes, ¿sí? Donde ahí ponían, ¿no? Sus cuchillos, sus armas, ¿no? Y las poníamos en la sacristía, la sacristana, Esther. Esther que es chilena, ¿eh? Esther que está allá. Están las, cerrábamos con llaves, ¿verdad? La sacristía ahí, las poníamos y cuando se iban. Pero ya era un paso. Ya era un paso grande. Después que se bautizó, se bautizaron, él quiso tomar la comunión. Se va a hacer corta, ¿no? Y como quiso tomar la comunión, ¿qué? La mayoría quiso tomar la comunión. Y nos empezamos a preparar para la comunión, ¿no? Y yo decía, ay, gracias, señor. Y de repente, viste, me decías, no, porque robaron, no, porque, viste, que enseguida. Y sí, no es que, no es mágico esto, es un proceso, ¿no? Es un proceso. ¿En cuántas veces uno va a confesar si sale con el propósito de no hacerlo y a la semana volvemos a hacerlo, ¿no? Es un proceso. Entonces, bueno, tomaron la comunión. Ya después de la comunión, empezaron ahí sin armas. Uno dice las armas, pero las armas son parte de esos lugares. La gente está armada ahí. Es así. Entonces, después que se bautizaron, se quiso confirmar. Y bueno, muchos lo acompañaron. Y después de la confirmación, ¿no? Él me dice, bueno, yo quiero hacer algo acá, me dicen. Así. ¿No? ¿Vieron cuando alguien quiere, pero no sabe cómo? Es decir, él quería darse. Él estaba experimentando un cambio, pero era tan grande que no sabía cómo manejar todas esas emociones, ¿verdad? Y era imposible. Entonces, dice, quiero hacer algo. Así que dale, poneme en algo. Porque te acabo así, ¿verdad? Dale, poneme en algo. Entonces, yo, bueno, ¿en qué? Le digo, no sé qué. Y yo ya teníamos un poco más de confianza, ¿no? Entonces, me dice, no sé, algo, catequista. Me dice, no sé qué. Y yo le digo, yo le voy a preguntar al padre. Le voy a preguntar al padre. Entonces, cuando le pregunto, dice, ¿qué? Me dice, mi madre. Entonces, imaginate la mamá del nene que viene, ¿verdad? ¿Quién es el catequista de mi nene? No. Y yo, no, Dios mío, no. Entonces, dice, decíle que trabaje con jóvenes. Dice, en la que está él. Dice, sí, bueno. Entonces, le digo, mirá, y tanto por hacer con los jóvenes. Ayudanos, darnos una mano. Acá, en la sala de jóvenes total, estaban toda la noche ahí ellos, ¿no? Y le digo, bueno, 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 dale. Dice, desde que él empezó a darnos una mano, todos entraban a rezar. No todos, pero la mayoría. Yo creo que entran por miedo, más que por el Señor. Pero entraban, ¿no? Y ahí empezamos, ¿no? Un camino, un camino hermoso, ¿no? Un camino hermoso. Y después de un tiempo, un año y piquito, lo eligieron a él, referente de los jóvenes de la parroquia, ¿no? Por más que era, no sé si por qué, pero bueno, lo eligieron. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué, ¿no? Entonces, lo eligieron, y como era referente, tenía que ir a las reuniones de zona 4, que era nuestra zona. Entonces, lo mandamos. No, a la deuda. Lo mandamos. Entonces, claro, cuando llega a la reunión, llama, ¿no? El coordinador zonal. Y dice, ok, tan chiquito. Y me dijo, todo así. Acá hay un tacho, che, dice, dice que viene de la parroquia. ¿Viste lo que es este chico? Me dice, ¿estás seguro? ¿Es él? Dice. Yo, sí, sí, es él. ¿Seguro? Me dice. Sí, sí, es él. Ah, porque es medio como matoncito, me dice. No, sí, es él. Es él. Ese mismo él. Entonces, bueno, empezó a las reuniones y empezó una transformación. Y era el mejor que tenía. Es lo mejorcito que tenía. Empezó una transformación en él, maravillosa, ¿no? Y eso es la vida en el espíritu, ¿no? Eso es vivir en él. Empezó a dejar que el espíritu fluyera en él. Y empezó, bueno, a trabajar en la zona también, ¿no? Y luego de dos años lo eligieron referente de la zona 4, ¿no? Él tenía un carácter, y tiene, ¿no? Un carácter fuerte. Es un hombre muy fuerte, ¿no? Entonces, y lo único que sé es que cuando él habla, hasta las piedras se mueven. Él es un hombre movido por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, empezó. Luego, como era referente, tenía que ir a las reuniones dioses sanas. Entonces, luego de un año, dos años, perdón, lo eligen, coordinador dioses sanos de Pastora Juvenil, ¿no? ¡Ay! Entonces hizo mucho, recorría, iba a los lugares más difíciles, bueno, un misionero incansable, ¿no? Y luego, ¿no?, de varios años, fue coordinador nacional de la Pastora Juvenil, ¿sí? No de la Renovación, ¿no?, pero sí de la Pastora, de todos los jóvenes. ¿Y las armas? Entonces, ¿eh? ¿Y las armas? No, las armas quedaron atrás. Ahora tenía un arma más grande, ¿no?, que era el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y empezó a trabajar, y bueno, dejó huella, ¿no? Luego se casó, ¿no? Se casó con Claudia, ¿no?, la chica que era prostituta, ¿no?, que es otra historia aparte, ¿no? Pero bueno, ella, la tuvimos que sacar dos años, esconderla, su mamá. Así le cuento en un minuto. La mamá tenía una casa de prostitución, la mamá de Claudia, cuatro hijas, y prostituía a las cuatro hijas, ¿no? Más otras chicas. Hay gente que tiene historias muy duras, ¿no? Muy duras. Y a Claudia, cuando tenía diez años, la alquiló a tres hombres por quince días, ¿sí? Y después de ahí, la empezó a prostituir en su casa. La historia de Claudia, solamente eso, el principio, imagínate, el resto. Y como, bueno, los hombres querían niñas, ¿no? Querían niñas, todos iban ahí, ¿no? La policía sabía, todo el mundo, es decir, ella estaba de la mano, ¿no?, de toda la policía ahí de la zona. Entonces los mismos policías también iban ahí. Pero esa era Claudia. Nosotros nos pegaron un montón de veces, ¿sí? Nos tirotearon la casa muchas veces, ¿sí? Por ella. Porque ella venía, cuando venía el grupo, venía la mamá y venía con dos morigotes enormes, ¿sí? Y se la llevaban de los pelos. Entonces nosotros nos amenazaba, dígale que no venga más, ¿sí? Ella no tiene que venir más acá. Ella tiene que trabajar, ¿no? Entonces nosotros, que no le íbamos a decir que no venga, ¿no? Entonces, bueno, nos costó un montón de golpes, de ojos negros, de un montón de cosas, ¿verdad? Alguna costilla rota que le rompieron a alguno. Pero Claudia salió adelante. Las pudimos sacar, las pudimos esconder. Y fue referente a la catequesis no diocesana hasta hace unos años atrás, ¿no? Tuve una conversión maravillosa. Se casaron y hoy están en el barrio más difícil, más difícil de Uruguay, ¿no? Que se llama La Tablada. Ahí están trabajando como matrimonio, rescatando gente, ¿no? De la miseria más grande. Yo los voy a ver siempre. Yo cuando hablo de la fuerza del Espíritu Santo, hablo de esto. Porque a veces nos quedamos simplemente en el... Solamente en eso. Y cuando el mover del Espíritu Santo es real, hay acción. Hay acción. Hay acción porque si los discípulos se hubiesen quedado solamente con eso, nunca hubiesen salido. Y acordate que los mataron a todos, menos a Juan. Y acordate que los primeros cristianos movidos por el Espíritu Santo, todos dieron la vida para que vos y yo hoy creamos. Para que vos y yo hoy tengamos esta fe, este mover. Acordate que nuestra fe está cimentada en la sangre de Jesucristo y en la sangre de todos los mártires, ¿no? Todos los mártires de nuestra iglesia. Todas las comunidades enteras que mataban, ¿sí? Por creer en Jesucristo. Entonces, cuando uno habla de experiencia del Espíritu Santo y del mover del Espíritu Santo y del fuego del Espíritu Santo, es para esto. Por eso cuando la gente me dice, sí, yo soy muy católica, muy carismático, muy esto y lo digo, no hace nada, me resbala lo que me digas, ¿sí? Me resbala porque una persona realmente movida por el Espíritu Santo da la vida, la da la vida. Y no me importa si tenés 40, 50 o 80, ¿sí? Y Doña Kika fue mi ejemplo, ¿no? Con Sonda y Suero estaban en el grupo oración, intercediendo, ¿sí? Toda la semana. No podés salir, podés interceder, claro que sí, pero se puede hacer mucho. Pero más allá de eso, cuando los fui a visitar la última vez, porque ellos atrás de la capilla hay un basural, viven en la capilla. Y rescatan chicos, bueno, del Paco, de un montón de cosas, ¿no? Y en un momento Claudia nos dice cuando estamos, bueno, yo tengo que avisar cuando voy porque me tienen que ir a buscar porque son de esos árboles difíciles, no podés entrar así nomás, ¿no? Entonces, bueno, cuando voy, Claudia dice, en el basural había algo que se movía y no era un animal. Era una persona, dice. Vamos, dice, vamos, vamos, vamos. Y bueno, fuimos, ¿no? Los tres a buscar entre la basura, ¿no? Ella está por ahí, bueno, y fue ella la que lo encontró. Fuimos con una carretilla y era un nene. Un nene que tendría 10 años, 11.